En este vídeo voy a enseñaros cómo he restaurado un coche que si te lo hubiesen regalado hace años seguramente lo habrías rechazado porque parece que está para tirar La parte buena es que he tenido que restaurar todo menos el motor y es que después de 30 años seguía funcionando perfecto y es que el motor es muy bueno, por eso merece la pena salvar este coche Voy a explicaros por qué este coche merece la pena ¿Sabéis esas pelis de multiversos en las que viajan a otro planeta y todo es casi igual pero un poquito diferente? Pues más o menos es lo que pasa con este coche Es el Toyota Supra MK4 de otra dimensión, concretamente de Japón Tanto allí como en Estados Unidos, si tenías dinero te comprabas en vez de un Supra un SC300 Eran prácticamente el mismo coche, un 90% de las piezas son iguales La diferencia está en la calidad, en el aislamiento, incluso en la rigidez de chasis que es una barbaridad La puerta pesada, como un blindado, ¿eh? Sí, sí, no sé Vamos, el Lexus es tan lujoso que es de los pocos coches que tiene un ventilador para tus partes Mira, ¿dónde tiene un aireador? ¿De los huevos? Tal cual Eso es lujo Uy Pero lo interesante del coche, aparte de esto, es que el Supra ahora cuesta una barbaridad O sea, salió uno en una película, se hizo súper famoso Y entonces se considera coche mítico y cuesta 100.000, pongamos, no lo sé, 50.000 como mínimo Y la cosa es que aunque estés dispuesto a pagar el precio de mercado por el coche mítico que siempre has soñado La realidad es que de todos los que he visto, yo les he sacado un informe No han sido uno o dos, sino han sido más de 10 Y prácticamente todos habían tenido como 20 dueños Alguno había tenido un accidente, la mayoría tenían más de 200.000 kilómetros Y casi todos habían sido importados Que bueno, eso se ve a simple vista cuando ves uno con matrícula moderna Y aún así, si no tenía nada malo, cuando lo probabas decías Bueno, a este coche le hacen falta 5 o 10.000 euros para quedar bien Pero este, que no lo conoce nadie, es un tesoro escondido que cuesta 10 veces menos La parte mala, al menos según Carfax, es que solo hay 6 de estos coches en España Y si hubiese alguno más que no sale en las estadísticas Sería porque no habría pisado un taller jamás Pero siendo este coche es hasta viable Y si ya de por sí, por ser un coche tan poco conocido Costaba 10 veces menos que su alternativa famosa Imagínate cuánto me iba a costar en este estado Bueno, pues no hace falta que te lo imagines La mitad de lo normal Y puede parecer caro, de hecho, lo es O sea, el coche está fatal Tiene la pintura cayéndose, la tocabas y se te quedaba en las manos El interior estaba fatal Y sí, tenía cambio automático Pero no es muy difícil cambiarlo a transmisión manual por unos pocos miles más Y claro, al comprarlo barato dices Tengo margen para dejarlo como quiero Otra cosa buena de este modelo es que viene petado de extras Tiene techo solar eléctrico, espejo fotocromático Memorias del asiento porque se regula con botoncitos Tiene mil motores, pesa el asiento, 27 kilos Te cagas Y todos esos lujos y calidad hacen que el coche pese mucho más que el de Toyota Pero se los puedes quitar Sí, es que mira, tiene una pisagra como la puerta de un castillo Cualquier coche normal tiene tres barritas Pero antes de ponerle o quitarle nada Lo que me apetecía es que dejase de dar vergüenza ajena Que no diese tanto asco al verlo Porque yendo a recoger a alguien con este coche Parecía que le ibas a secuestrar o a llevar a un poblado a pillar Así que como la carrocería no tenía golpes ni arañazos Simplemente estaba desgastadísima Lo llevé a pintar Y estuve pensando de pintarlo en colores deportivos Así rojo, azul y tal Y al final dije, mira, tampoco es un coche como para llamar la atención Mejor que sea del color original un poquito diferente Así que me decanté por el gris antracita de Toyota Que es como un gris más cálido Y no, no es este gris Esto es la imprimación Que primero hay que alisar completamente la carrocería Y aunque tú no lo veas Siempre hay como imperfecciones que hay que andar lijando Entonces primero se le da una capa base Para corregir todo esto Y para que agarre la pintura Y cuando ya está perfecto Es cuando lo pintas En este caso iba a ser de este color Pero la primera capa para que agarre bien Es tan fina que todavía se ve la imprimación O sea, se ve blanquecino Hay que dar como dos o tres capas Para que empiece a coger color Y luego darle una de laca Para que quede protegido y brillante Y aunque para pintar un golpe O un arañazo Yo siempre utilizo sprites Para pintar un coche entero Recomendaría que te lo hiciese un profesional Porque te vas a gastar casi lo mismo Y el resultado que consigue alguien que sabe Es como el de concesionario El coche quedó que parecía otro Eso sí, para estrenar la pintura No se me ocurrió mejor idea Que ponerme a ir por tierra con el coche Y es que básicamente quería gastar las ruedas Porque estaban nuevas Y eran muy pequeñas, muy feas Y quería cambiarlas Y esto es importante No vale con que coincidan los tornillos Al menos en Europa Sino que tiene que coincidir el diámetro Entonces tienes que buscar en Google Neumáticos equivalentes Mirar la tabla Y ver cuáles puedes montar Sin tener que homologar Que el resto de medidas También podrías ponerlas Siempre que entren Pero tendrías que pagar Para homologarlas Por ejemplo en este caso El coche tenía unas llantas de 15 pulgadas Y le pude poner unas de 18 Al hacer que el neumático fuese más estrecho Porque así las ruedas seguían teniendo el mismo tamaño Incluso eran un poquito más pequeñas Pero si es entre un 2% más o menos No pasa nada Por cierto las llantas no las compré nuevas Lo que hice fue mirar coches Que montasen estas medidas que me cuadraban Ver un diseño que me gustase Y un consejo es que si tu coche tiene formas muy redondeadas Le pongas unas llantas con más ángulos para compensar Estas estaban costrosas de suciedad Pero tras dos horas casi limpiándolas Se quedaron como nuevas Y costaron muy poco De hecho más barato que comprar unos neumáticos Otra cosa en la que hay que fijarse Es en el tamaño del centro de la llanta Tiene que ser igual o superior Porque si no, no entra Para esto tienes que fijarte en el número ET Y si es más grande La que quieres montar Puedes ponerle un adaptador que se llaman centradores Porque si no lo pones La llanta entrará igual Pero hará como vibraciones Y con esto se queda perfecta Luego parece una chorrada Pero también tienes que fijarte en las tuercas Porque muchas veces pones las que trae el coche Y en las nuevas llantas no apoyan bien Y compras otras tuercas Y son de diferente rosca Entonces hay que mirar esos dos parámetros de las tuercas Y que la llanta no roce la pinza de freno Si no, tendrás que poner separadores Pero esto no hizo falta Y con 18 pulgadas El coche ahora quedaba impresionante O sea, se llenaba todo el arco de las ruedas Y parecía mucho más moderno Ya no daba esa sensación de tener 30 años Al menos cuando lo veías Pero al conducirlo, sí Parecía súper viejo Me da la suspensión El coche sonaba como si fuese una cama de muelles vieja Y al girar era como tomar curvas en un barco Pero es que probablemente la suspensión Era con la que salió de fábrica hace 30 años Y no iba precisamente bien Fugaba aceite Los muelles, aunque dicen que no hay que cambiarlos Estaban súper oxidados Y lo que hice fue directamente comprar amortiguadores nuevos No los más top del mundo No una suspensión roscada Sino algo que no tuviese que homologar Y que hiciese que el coche fuese como cuando estaba nuevo Si acaso un poco más duro Pero nada que fuese incómodo Los muelles lo que hice fue restaurarlos Quitándoles el óxido Toda la pintura que se caía Y volviéndolos a pintar Y un truquito que hay Para que no suenen tan a cama vieja Es ponerles como una goma Rollo manguerita En el extremo que roza con el metal Normalmente es algo que viene de serie Pero en vez de ser un tubo Que se mete por el muelle Apoya en la base Lo que pasa que acaba desintegrado Y se cae a cachos con los años Lo siguiente era intentar que el coche No pareciese que tenía Una parte trasera tan larga Y mi teoría es que era Por culpa del parabrisas Ya que era muy grande Entonces llevé a tintar Los cristales traseros Pero no quería un tinte muy oscuro Porque si no por la noche No veo nada Así que confiando en el dueño de la tienda Le puse uno de nivel medio Lo puso por encima Y como decía él Por fuera se ve más oscuro Que por dentro Como las gafas de sol Lo único es que Esta tercera luz de freno Tenía que ir visible O sea si ponías la lámina Tapando esta tercera luz de freno Podían ponerte pegadas en la ITV Así que el tío le hizo un corte A mano alzada Que quedó espectacular Puso la lámina Y ahora una vez puesta por dentro Si que era verdad Que por fuera se veía muy oscuro Pero cuando tú mirabas Desde el interior Hasta estando en un sitio cerrado Como es este Todavía podías ver con claridad Por fuera Ahora quedaba bastante mejor No daba esa sensación De tener unas ventanas más grandes Y lo que si que vimos Es que la luna trasera era nueva Porque había trocitos De cristal de la vieja Lo próximo que quería hacer Lo tuve claro Nada más volver a montarme en el coche Porque había una tira de madera En todo el interior Que le daba aún más sensación de viejo Y hay una solución muy fácil para esto Tan fácil como tintar las ventanas Y es vinilar las piezas Que no quieres en ese color Por ejemplo Estas eran de madera Y yo las quería en algo más discreto Y elegante para esta época Algo como un color metálico En aluminio En antracita En titanio Queda bastante más moderno La mayoría de la gente Por el contrario Suele poner un vinilo de fibra de carbono Pero en mi opinión Creo que eso en un tiempo Se va a ver igual de hortera Que la madera Y así al menos ahora No llama la atención Y no creo que te vayas a cansar De verlo en gris Si no pues puedes quitarlo Porque es un vinilo Otro detalle que tampoco me encanta Son los cromados Y es que antiguamente En los coches Ponían en las molduras De las ventanas Una pieza de plástico brillante Para que pareciese de metal Pero si estas piezas Por el contrario Las disimulas lo más posible Da una sensación De ser todo un conjunto O sea como que no hay Una ventana Un trozo de plástico Otra ventana Sino que parece todo Una misma superficie Como un cristal grande Sobre todo cuando ves El coche circulando Y creo que queda Bastante mejor que el cromado Esta sería la diferencia El antes Y el ahora Al menos todos los coches Actualmente ya no suelen Llevar cromados Por esto Otra cosa que tampoco Llevan los coches ahora Son unos intermitentes En naranja Fosforito Son más bien discretos Actualmente Entonces Para solucionar esto Lo que quería era poner Un vinilo Que los oscureciese Un poco Pero ligeramente Porque si no Si los pones totalmente negros Son muy llamativos Quedan bastante mal Hay pocos coches A los que le queden bien Y además Pierdes visibilidad En el intermitente Lo que no quería Por eso elegí un vinilo Que fuese casi transparente Pero que hiciese Que el naranja No fuese tan fuerte Y la verdad es que Fue un acierto Porque una vez puesto El piloto trasero Si que se notaba Un poquito más oscuro Pero cuando tú Encendías las luces No notabas diferencia Entre el vinilado Y el que no Personalmente Me habría gustado más Hacer los pilotos traseros De manera artesanal O sea un diseño de cero Poniéndolos en led Pero homologar eso Es muy difícil Y aquí las modificaciones Se persiguen con lupa Hay unas leyes Muy estrictas Que apenas te permiten Cambiar nada Entonces con esto Tan discreto Creo que el coche Mejoraba Sin llamar la atención Ahora eso si Por fuera muy bien Pero por dentro Se le veían las costuras O sea literalmente Tenía el interior destrozado Se caía a trozos Tenía rajas o agujeros Por donde te cabía el dedo Cuando abrías la puerta Pensabas A mi no me apetece Entrar aquí Madre mía Que mierda Pero aquí ha venido Uy Vale vale La tela había perdido Toda su elasticidad El cuero estaba Como quebradizo Y a poco que lo doblabas Se partía Así que como no veía Muy recuperables Estos asientos Y los veía demasiado cómodos Compré otros Un poquito más deportivos De un Celica Sport Con esto me refiero A que el diseño Parecía un poco más estrecho Y tenía los brazos laterales Que te agarraban mejor el cuerpo El problema es que Después de haberlos comprado Llevarlos al tapicero Elegir un diseño Las telas O sea Cuando ya estaba todo preparado Y los habían desmontado Vi que no solo el interior Del asiento Los muelles El chasis Todo eso estaba muy oxidado Y asqueroso Sino que el diseño de anclaje No era el mismo Uno iba anclado al suelo Como es lo normal Y el otro iba anclado Los laterales Entonces pensamos Que podíamos coger La base de uno Y el cuerpo de otro Para crear un asiento Entre los dos Pero después de haber Desmontado todo Y haberlo intentado Era inviable O sea Habría que cortar Había que soldar Volvía a los asientos Un poco peligrosos Esto me hizo perder Muchísimo tiempo Porque tuve que llevarlo A dos tapiceros Y ninguno de los dos Podía hacerlo Así que Lo que me dijo este último Es mira Puedo coger los asientos De serie Y hacer que los brazos Laterales sobresalgan más Para tener mejor agarre Y esa me pareció La mejor opción Porque así el coche Seguía pareciendo de serie Pero ibas más cómodo Y a la vez el asiento Agarraba más Y aunque al final No pude cambiar el asiento Si que era completamente diferente No porque no liese a viejo No crujía O no se te cayese a trozos Sino que ahora estaban hechos En dos telas En piel y nylon transpirable Para el centro Con un patrón diferente De costuras Y hacía que el diseño Se viese mucho más actual Eso sí El volante Sigía siendo horrible Y no le veía ningún sentido A tapizarlo Porque iba a seguir siendo Igual de feo Así que busqué otro Que pudiese adaptar Manteniendo el airbag Quería un volante Que pareciese original Y la mejor opción Me pareció la del IS200 Un coche que ya tuve Ya estaba acostumbrado A este diseño Y encima me gustaba bastante Eso sí El que traía el coche Tenía control de crucero Y el que yo había comprado no Y aunque sí que se puede comprar con él Era muchísimo más caro Así que me aventuré Porque pensé que podría adaptar Tanto el airbag Como el control de crucero O sea dejarlo Como si fuese original Siempre da cosilla Quitar esto Cuando desmontéis un volante Hay que tener tres cosas en cuenta Primero desconectar la batería Porque si no el airbag puede hacer pum Y estallarte en la cara También hay que dejar Las ruedas rectas Y el volante recto Para que no lo instales girado Y el anillo del airbag Que es un circulito de plástico Que hay detrás Tienes que dejarlo alineado O sea No lo toques Y todo irá bien Luego el control de crucero Al menos en este coche Realmente es una palanquita Que va con un par de tornillos Y va conectada Al anillo del airbag Con un cable Así que aunque en principio Parece algo súper loco Cambiar botones Palancas y tal Realmente cuando te pones a hacerlo Dices Pero si esto está tirado O sea Coges esto Y lo pones en el nuevo volante Pero con un poquito de artesanía Antes de ponerme a hacer agujeros Y todo eso Voy a comprobar Que esta rosquita del volante Encaje Vale Pues si encaja Y es que No todas las roscas De los volantes Son iguales Pero la clave Para tener más posibilidades De que encaje Es coger uno De la misma marca Y de la misma época Incluso gracias a esto Pude comprar Un adaptador oficial Para que el volante Con el airbag moderno Funcionase En el coche antiguo Es conectarlo así Y que haga Click Así que No tuve que cortar cables O sea La seguridad No se ve comprometida Lo único que tuve que soldar Fue la bocina Poner unos tornillos Para adaptar la palanca Del control de crucero Y hacer un agujero En el lateral del volante Para que saliese Pero por lo demás Todo fue plug and play Vale a ver Uh Así que pasé de tener Un volante Que parecía un paquete De toallitas A un volante Mucho más bonito Y aunque Lo compré bastante mal Con las costuras Reventadas Super desgastado Luego lo llevé a tapizar Y lo dejé a juego Con los asientos Y funcionaba todo Y funcionaba todo Sin ningún error en el cuadro Sin problemas Como si fuese De serie Lo único que ahora me faltaba Era la palanca de cambios Y el freno de mano Que al desmontarlo Se me deshizo en las manos Hostia Pero si se atraviesa Y la palanca de cambios No es solo que estuviese fea Sino que Bueno Hacía su función Pero el botón estaba partido Y ya no es solo que quisiese Dejarlo bien Sino que me parece Que en algún momento Ese botón se iba a deshacer Igual que la funda del freno Así que lo que hice Fue desmontar el pomo Llevar la base a tapizar Y coger el botón Para reconstruirlo Lo sorprendente Es que me lo acabó tapizando La misma persona Que me rechazó tapizar Los asientos Porque luego me enteré De que es que tenía demasiado lío Y por eso me dijo que no Yo me busqué otro tapicero Pero ese se retiró O sea Tuve un lío Que acabé perdiendo Tres o cuatro meses Y aunque no sé tapizar Que por eso perdí tanto tiempo Lo que sí sé Es utilizar mi componente Para arreglar cosas Y en este caso Cogí el botón Le di una capa abundante No solo para unir las dos piezas Sino para crear como otro botón nuevo Encima del antiguo Y después de lijarlo Para que encajase al milímetro Quedó muy bien O sea Funcionaba perfecto Y este seguro que dura mucho más Y después de montarlo Cuando entrabas al coche No daba la sensación De haberlo restaurado o cambiado Sino que parecía todo original Y aunque la alfombrilla Pensaba teñirla Porque estaba bastante sucia Y amarillenta Después de limpiarla Quedó sorprendentemente bien Ya no era amarilla Era gris Lo que sí que cambié de color Fueron las tapas de los altavoces En la bandeja trasera Porque era gris Pero estaba roto Y aunque no se iba a ver mucho Con el cristal tintado Era un detallito ya Para dejarlo perfecto Y así es como diría Que quedó el coche Perfecto O sea Estaba bien de chapa De pintura Suspensión Llantas Tenía bien el interior El motor funcionaba genial No hacía ni un ruido Y encima corría bastante O sea Si te dicen que tiene este coche 30 años Bueno Por el estilo puede que sí Pero está como nuevo Y puede que os parezca una tontería Porque es un coche Pues muy limitado Que seguramente en el futuro Cueste más Y además lo he dejado muy bien Porque me he tirado meses con él Pero al final no me lo quedé Y se lo devolví al dueño original Porque me di cuenta De que yo tenía otro coche Muy parecido Que encima me gustaba más Así que ¿Para qué me iba a quedar con este? Simplemente para especular Me pareció mejor idea Que lo disfrutase Alguien que realmente lo quería Así que sí He trabajado para nada Pero creo que él será bastante feliz Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.